El Diablo de la Botella es parte de la colección Amor y Susto de la editorial Ecare, con la que buscan acercar a jóvenes lectores a grandes clásicos de la literatura universal. El Diablo, como figura que otorga inagotables deseos, es un clásico de la literatura. Acerca al ser humano, a la codicia, a la avaricia. Pero siempre hay un alto precio que pagar, nada es gratuito. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar para alcanzar nuestros deseos? ¡Gracias!